Saludos, buenas tardes o buenos días, buenas noches a todos en cualquier parte donde estén viendo este video El día de hoy vengo a visitar a un señor de ya de la tercera edad, se llama Martín Montoya Ya más rato vamos a estarlo entrevistando a él, vamos a estar platicando con él, que los cuente sobre la historia de esta casa Que yo conozca al señor, que logré conocer yo aquí en Comunidad San Antonio de Flores En esta casa habitó el señor Don Jesús, imagínense, esta casa es una de las casas más grandes Las casas más antiguas de Comunidad San Antonio de Flores, esta casa aproximadamente tiene por lo menos 200 años 200 años o un poquito más, casi tres siglos tiene esta casa según datos que se conocen Porque usted puede ver en una partecita, hasta las paredes ya están cediendo, ¿verdad? Debido a la antigüedad y más conocido este tipo de paredes que le dicen de bareque o de embutido Como pueden observar ustedes, pueden observar aquí, miren, relleno de piedra y todo Y aquí actualmente habita Martín, aquí ya que en un breve momento vamos a estar platicando con él Aquí en Radio Dinámica, en la página de Radio Dinámica, ¿verdad? Para todos ustedes que yo sé que pasan siempre pendientes, conectados Así que en breve continuamos con el video Buenas tardes Martín, ¿cómo estás Martín? Aquí vamos a entrar ahorita, aquí ha habido, ¿cómo estás? Aquí estoy aún Vengo a visitarlo hombre, aquí a... Vengo a visitarlo hoy que... Ya Dios no venía por estos lugares aquí Martín Sí, esta casa se me está cayendo Ya se está cayendo, si estaba viendo yo ahí No, está acá, está arruinando completamente ¿Verdad? Sí, va todo, ya me baño ¿Verdad? Ya no, nadie le pone la cama Sí, Martín, ¿iba a bañar ahorita, dice, no? No Ah, que le cae el agua cuando llueve Sí Sí, eso estamos viendo, ¿verdad? No, acá está arruinando, de todo está la Texas Pero qué bonito, qué bonito, Martín, que usted no olvida, ¿verdad? Aquí nació en este rancho, ¿verdad? No, yo no lo olvido Sí, aquí nació usted, ¿verdad? Sí, hoy nació en 1942 ¿1942? Sí Imagínate, desde 1942 El 9 de noviembre El 2 de noviembre El 11 Ah, el 11 Sí Yo me acuerdo que... Me acuerdo, Martín, que... Que aquí yo más hipotón logré conocer a su papá Sí, lo A Jesús Montoya, ¿verdad? Sí No, Jesús Montoya era, ¿verdad? Sí, sí Y su madre, ¿cómo se llamaba? Moncha Hernández Moncha Hernández Moncha Hernández Sí ¿En mil cuánto nació, me dijo, Martín? Ya el 42, el 11 de noviembre O sea, estamos hablando que actualmente usted tiene 80 años, ¿verdad? En eso ando 80 años, imagínese Y su papá se llamaba Don Jesús Sí Y su papá, Batín, que duró bastante tiempo, ¿verdad? Duró Señor de... Murió de... ¿De cuántos años? Murió de como... como noventa y... como noventa y tres 93 años, ¿verdad? Sí, faltaban tres años para el siglo Tres años, ¿verdad? Sí Me acuerdo, Batín, que usted más joven, ¿se acuerda cuando usted era más hipotón? Sí, hombre Y usted en la casa siempre... No le he jalaba leña a Rosemilla A mamita le has jalaba leña usted, ¿verdad? No, a mamita le has jalaba leña a usted, ¿verdad? No, a mi embrotas, yo le he serví También, ¿verdad? Mira, yo le he serví a la profe Jalándole leña Y le he serví A doña... a doña... A... 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 señora Don Rosa Esta... de la escuela, me habia esta viejita Y... y también le he serví a tía Lala, Jalándole leña ¿A quién? A tía Lala Lala, ¿quién era su tía? Sí, la madre de Medarda Ah, la madre de Medarda Sí, ese era Me acuerdo Martín, que cuando escaseaba la leña en la casa, usted les iba a jalar una leña de puro quebracho, ¿me acuerdo? Ah, de quebracho. Yo les jalaba puro quebracho, estaban chiquitas ustedes. ¿Sabes de qué más me acuerdo yo también de usted, Martín? Que papi lo buscaba usted para que le pilara arroz. Sí, todo eso. ¿Cuánto era que se pilaba al día de arroz? Me pilaba, un vez que le decía tres pilapas, me pilaba como casi cuatro medios. Cuatro medios, imagínese. ¿Y usted desde qué hora se ponía a pilar? Mira, hacía tres piladas, todo sí que casi la carga de arroz. La carga de arroz. Hacía dos piladas, una pilada de dos medios. Y dos medios de arroz, creo que casi tiene dos arrobas y media. Dos arrobas y media. Por ahí está. Y un arroz, ¿cómo va a consumir arroz desde apiladita en busca, verdad? Sí, claro. Y hasta eso, no te voy a mentir, en una pila. ¿Ah sí? Ya me ayondo y que sea buena pila. No digo que apilo bastante, pero me tengo que apilada. ¿Te hace una apilada de unas 20 libras? Sí, las hace. Las hace, ¿verdad? Las hace. Hasta hago una pila. Que sea más, que sea más, más, más honda. Sí, mejor en pila. Yo en bosque le tengo miedo, porque en bosque tiene que rebotar la brosa. Y el bosque me hace esperar, como no miro. Y en la pila es más fácil. Sí. En la pila es más fácil. Es más fácil. Pero, este, antes aquí usted, cuando nació aquí, y su papá lo crió, don Jesús, ¿a qué se dedicaban ustedes? Siempre sembraban arroz ustedes, ¿no? No, arroz no. Pero anteriormente, ¿a quién empezó pilando arroz usted aquí en comunidad? ¿Aquí? Sí. No, yo, yo prendí yo solo. Usted solo. Igual que, yo le compraba a Rigo, su medio arroz, yo lo pilaba. Ah, que, así me contaba Rigo, dije que él, dije que él antes, sembraba arroz, me dice, y él le ayudaba a pilar a usted. Yo le pilaba arroz, eh, arroz, arroz, mirá. A nosotros los piló arroz bastante, va a ti, me acuerdo yo. Sí, pero lo pilamos a Rigo. ¿Dónde a Rigo le piló más? Ah, ¿por qué? Sí. Rigo se daba para Doiura, se daba para San Antonio, se daba para El Llano, para los chavitos, a los chavitos aquí, aquí iban a dar. No compraban arroz en los chavitos y había arroz, pero no le gustaba porque pilaba más conmilos y más amarillo. Más amarillo. Más amarillo. Que siempre va a ti. Sí. Nosotros le dijimos cariñosamente a Timba, y el mero nombre es Martín, sí, pero nosotros le dijimos a Lotín. Sí, pero nosotros le dijimos a Lotín. Y que le quería decir, también, verdad, que hacía algo a usted que le echaban tusa al... Sí, la tusa. La tusa es para que blanquee. Para que blanquee, verdad. No, poquito a poquito, era echando poquito, poquito a poquito. Sí. Poquito a poco, verdad. Sí. No, yo me estoy arrojando unas pilas. Ahí tengo unas pilas aquí, ahí hay unas pilas que luego le falta hacerle el balón, bajarle algo y agarrar un cuartillo. Un cuartillo, va. Ya se pila esos cuartillitos de arroz, verdad. Sí, ya. No, ya habían se pila haciendo la mazón, ya se pila su mesa. Así es. Usted, Martín, le quería consultar. Más antes, usted también, verdad, Martín, cuéntele a las personas que también ha habido... Usted tuvo un problemita con su vista, verdad. ¿Hace cuántos años que no ve usted? Así tengo. Yo tengo como unos casi cuarenta años. Cuarenta años. Sí. Y fue por puro descuido, verdad, Martín. Sí, es que me sacó mi tía Leónza con calentura y maldios me afuera. Fue recordando. Es malo acá los niños acá. Mejor que yo le hago un rato en la cama. Sí. Es malo que yo. Y entonces fue que lo sacaron afuera usted. Sí, afuera. Entonces desde allí le provino eso. Sí, eso me vino. Que se perdió la vista. Sí. Pero usted, Martín, conoce toda comunidad, verdad. Sí, conozco comunidad toda. Sí, conozco comunidad toda. Y no solo comunidad, conozco cuantas arcillas. Bastantes arcillas, verdad. Sí, lo que pasa es que yo un poco miraba y pues salía. Y ahora no salgo. Ahora solo salgo a solo al bello del Valle, pero ahora ya no salgo. Ya no, verdad. No. Mira que al día de usted, me ves que no me está aquí. Verdad, le da... Me da temor. Le da temorcito. Por ese puente. Sí, por el puente. Sí, me da temor. ¿Se acuerda a ti una vez que traí un huevito? Sí, me fui. Y se vino para acá y se fue al puente. Sí, sí. Ah, pero usted cuidó el huevito, no se le quebró, verdad. Ah, y le iba a salir, le digo. Sí. Ya pasame. No jodate, no jodate. No, no te voy, por eso no te he acompañado. No, pues no, no me acompañó. Pues me fui. ¿Quién? Solo esbarrancarme. ¿Qué le parece? Solo esbarrancarme. Y lo, y... Y aflojó el alambre después. ¿Qué le parece? Miren, que mejor mira el paseo. Ah, sí. Otra cosa, y verdad que ese que le cuento de ese huevo que traí, y no lo quebró, Martín. Mira. Cayó en una arena. Vale que ese. Te voy a decir. Sí. Me elevé más que esta casa. ¿Qué le parece? Ahí es alto. Es alto. Y me elevé más alto porque me le... ¿Y qué dije yo? Con grado garzata aquí. Ajá. Y el huevo que es la mano, y no olvidé el huevo y la mano aquí puesta. La mano en el aire puesta. ¿Qué le parece? Y es ahí. Ahí en el aire. ¿Qué dije yo? Nah. Son papás. Allá me voy a agarrar fuerza, el barro fuerza, y voy a ir a brincar de aquella genal. De aquella genal, al tocar tierra, voy a poner esta hora de aquí. Y yo lo voy a apretar. Ah, me di así. ¿Qué le parece? Engrazar el garrote. Ahí cayó parado. ¿Cayó parado? Sí. Pues es que fue listo usted, ¿verdad? Sí. Me acampó el garrote aquí. Sí. Es que lo paré. Ahí más toqué a ti, más fuiste aquí. Ah, sí, hombre. Cayó parado. No le pasó nada. No le pasó nada. Es que es liviano. Es que es liviano usted. Mira, me ha ido todos los puentes. Y no me ha golpeado. Me fui de ahí, del borro, creo, de Mandiel. Ajá. Me fui dos veces. A la escuela me dio dos veces. Y tampoco me ha golpeado. No ha golpeado. Es que... Cuando usted siente que va a reparar, tiene cálculo, ¿verdad? Sí. Yo no sé qué era. Ya Dios me cuida. Es que así es. Dios lo guarda aún. Es que yo me ha golpeado. No me ha golpeado. Martín, y le quería hacer otra pregunta. Aquí, actualmente, usted es solo solito, vive en esta casa, ¿verdad? Nada más que aquí jodemos. Se han jodido. Verdad. Pero anoche me están asustando. Lo están asustando. Sí. Pero yo te voy a contar. Aquí venía un hombre. Enredor. Le ha dado puesta, ve. Le está roto, ve. Y le hago aquí. Ah, en el día final. Se volvió como... Se revolvió como... Se revolvió como... En unos doce días, ve más. Y antes va de joder. Tú a las cinco. A las seis está. En ese... Ajá. En la noche. En la noche. En estas seis ya adelante. Mirá vos. Y otro día... Vengo. No. Son papas. Y dormía conmigo. Sí. Sí. Era hombre. Un hombre. Un hombre. Era hombre. Pero tú por fin... ¿Quién era ese hombre que venía? ¿De Satanás? ¿Qué le parece? Ajá. ¿Y sabes quién dijo que era? Sí. Mi tío Carlos. Ajá. Que aquí lo mataron. Y aquí se agranda este corredor. Pues hay leyendas aquí en esta casa, Martín. Sí. Entonces quiere decir que cualquiera no viene a dormir aquí, ¿verdad? No, no, no. Es valoroso un jodido que venga a dormir aquí. No. No le irá salir nada porque hay veces que no sale nada. ¿Verdad? Pero sale. Sale. Sí. Pero ahora casi no sale mucho porque ya te voy a decir. Mira. Ese día que venimos los tapamos con él. Mira. Perdíamos. Y ven, mira. Cuando salió de aquí. Mira, vos. Solo tomaba en ese cuarto, mira. Poros guacales quebrando en ese cuarto. Quebrancina. ¿Qué le parece? Por el aire para abajo. Y ahí está taponado. A tapia. Ajá. Y salía aquellos taponazos de guacales quebrados por el aire. Y ya salía los taponados para abajo. Vamos a pegar el último pigazo al tango abajo. ¿Qué le parece? En el aire. Sí, güey. Pues lo están asustando ahorita. Pues esta casa tiene bastante misterio. Sí. Pues anoche venía los jodeas, pero no. Dentro de los jodeas por fuera. Solo por fuera. ¿Quién es ese señor? ¿Qué sale? ¿Qué dice usted? Tío Carlos. ¿De quién era hermano? De mi papá. ¿De su papá? Sí. ¿Y qué pasó con él aquí? Pues hubo alguna tragedia con él. Hay que matar a un tío. Que quien mató a mi tío Carlos con mi tío Julio. Fue muerto. Mi tío Julio está en el mango abajo. Y en esa pila de tres abajo. En el cerco. Ahí está. Ahí está sepultado él. No. Está en el panteón. Los dos están allá. No, están en el panteón. Ajá. Pero así que... El valor que tengo en el cuantito. Entonces quedó como penando esas almas. Sí. Aquí salen entonces. Sí, pero... ¿Y qué le quererán decir a esas personas que lo vienen a visitar a Martín en la noche? ¿Qué le quererán decir? No, yo les he hablado. ¿Y qué le dicen? No le responden. No, no responden. Ellos no responden. ¿Qué le dicen ustedes ellos? No, que van a decir, cambien donde Cristo está. Perdón. Ya te voy a contar. Un día me salió, mira, platicando, Chalo, mi papá. Ya estuvieron de... Que se jugó de Marina. Ajá. Aquel sí me habló. Me habló dos veces. Dos palabras. Que me dicen. Daban los tres. Ajá. Ajá. Lo que tenía aquí en la caja era una masca vieja. Y me dice. Y me dice. Yo me recordé. Verá que lo quieren a usted. Y me recordé porque las pláticas dentro es vagabullo. ¿Qué le parece? En la cocina. Ajá, me dice. Verá que lo quieren a usted, mire. ¿Cómo le digo? A repetirme. Le digo. No te escuché, le digo. Hablame siempre. Le digo, te escuché, le digo. Ah, ¿verá que lo quieren a usted? Correcto. Pero a ver qué te voy a decir. Ya sé quién sos vos. Vos no me has dicho. No te tengo miedo. No, les tengo miedo ni a vos ni a nadie. Andar descansando. No me vayan apretando. No les tengo miedo. Y andarte. Y a ti ya me busqué un gallo que me andan visitando. Y me andan cuidando. Ya lo voy a buscar y te voy a ir. Que no me voy a correr. Me fui a buscarlo. Me voy con este arroz. Y le digo. Aquí me he pasado por las piernas como pájaro. ¿Qué le parece? Como pájaro. Volan como pájaro. ¿Como pájaro? Sí, como pájaro. Tremendo. Sí, como pájaro. Y ya se hacía un hombre. ¿No ha buscado que le vengan a hacer alguna oración aquí? Para que no lo esté molestando. O alguna de la iglesia. Ya no me molesta mucho. Ya no, verdad. No tengo que le saque carrera. Ah, usted los corrió. Sí, los corrí. Pero anoche. Es valoroso usted, verdad. No hay una persona que tenga valor aquí como usted, verdad. No, no, no. No es cualquiera, va. Aquí no hay. Para que. Y más sabio que yo. Que le pare. Ya más sabio que yo. Ya me voy a correr ahí. Ah, sí, hombre. Sí, hombre. Y te voy a enseñar qué es lo que camina. Ajá. Porque mirá que no te voy a meter lo que camina. Ajá, señor. Y este es lo que amo, mira. Y esto es pared, es carga de pared. Mira, este es lo que amo. Señor, lo vamos a enfocar ahí. Lo que ando, que está bien. Vamos a enfocarle bien para que lo miren ahí, señor. ¿Qué son estas? La Lima de San Pedro. ¿Y sabes cuántas andas? Sí. Siete. No pueden dar dones, solo pares. No hay pares. Solo dones pueden dar. ¿Qué le pare? Siete. Siete. Y ganar de tres es menos de tres. Menos de otras formas. Solo de tres. O sea de siete, sea de... A según, pues por lo menos de padres. Ajá. Puede ser nueve. Puede ser nueve. De nueve, ¿verdad? Sí, pero no pares. No pares. Sí. Solo nones. Porque este es carga para ellos. ¿Cuánto pesa esta frotilla? Para ellos. ¿Cuánto pesa? Un quintal. Un quintal. Para cada uno de ellos. Sí. Para cada frota pesa un quintal. Ya le pare. Un quintal. Sí. ¿Cuántas andas? Siete. Siete. Sí. Ando siete. Eso es lo que ando. Y este Cristo que ando. Esto mira. Me cuida también, ve. Aquí lo ando también, mira. Mira. Vamos, vamos. Ahí está. Ahí lo ando también, ve. Aquí está, ve. Aquí estamos bien también. Ajá. Y ando también, ve. ¿Para qué anda? El cadejo. Usted no me sale. Me tiene miedo con él. ¿Ya ha salido el cadejo usted alguna vez? No me tiene miedo, me tiene miedo. ¿Le tiene miedo usted? No, él. No le tengo miedo yo. No, papá acá me va a sacar carrera. ¿Verdad? No. Yo lo tengo hasta ahora. No tengo miedo. ¿Verdad? No, no tiene miedo usted ahora. No, no tengo miedo. Sí. ¿Qué valor que tengo yo? ¿Qué valor el tuyo vas a ti? No puede decir, me encanta así, todas estas leyendas que me está contando usted y las vamos a dar a conocer. Lo estoy grabando hasta ahorita. Ajá. ¿Está aquí también? Sí. Grabando esto, queda documentado. Sí. ¿Va que no se daba cuenta que lo estaba grabando? No. Sí. ¿No es algo bonito, Tim? Esta historia es buena para compartirla con las personas ahí. Sí. Y decirle que me dan ayuda, hombre. No, hombre, así vamos a... Primeramente Dios, Martín. Yo sé que... Yo voy a hacer una casa, hombre. Una casita, ¿verdad? Que le ayuden a mejorar esta casa, ¿verdad? Sí, hombre. Que le hagan lo que quiere cambiar el techo, ¿verdad? Sí, no. Todo cambiado. Todo. Ojalá. Casa. Casa nueva. ¿Qué quiero cambiar esta casa? ¿Verdad? Ya no, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? No hay que atacar aquí, joden, como te digo. Los molestamos. Han jodido, sí. Sí, tremendo, ¿verdad? Aquí le he cambiado. Hasta acá le he cambiado por eso. Sí. No, pero ver que primeramente Dios, Martín, siempre... Sí. Dios va a proveer. Sí. Dios va a proveer, ¿verdad? Le quería preguntar a Martín... Le quería preguntar... ¿Cuando estaba su papá vivo siempre molestaban aquí? No, lo estaba él también. Ah, ¿y él? Él los estaba dormiendo. Él decía que era una mujer. Ah. Dormía al rincón de él. ¿Qué le parece? Y los pendían por debajo, mía. Y los pendían con el lomo también, por arriba. Con el lomo y la cabeza. Lo levantaban. Y el alma va en la espalda. Y papá, ¿ya usted da miedo? ¡Ya! No tengo miedo a mí. Yo me salgo, yo me vuelvo a costar y no tengo miedo. No tengo miedo, le dije. No, yo no tengo miedo. Valor el de su papá, ¿verdad? Sí. Más palor que él. Que le parezca. Sí, más palor que él. Sí. Y te voy a contar también, que el día que le saqué carrera adial, que era la prueba bucal, me fui a los tres días para ir a la parte de ahí, de solar, a limpiar. Ahí en el solar, abajo. Lo que estaba limpiando como a las 11. Me salió el hombre, de ahí está mi papá. Que le parezca. Le arroba el panchón. Le digo, pasose aquí este niño. No, dale, dale. Le digo, da recogete, te creste, te tiene. No me deja para atrás, usted tengo miedo. Andá, recogete, no me deja para atrás, de esa vez que aquí es el que puede, no puedo. Andá, y punto, no me deja para atrás, que no me corre. No me echas carrera, te vale. Andá, te. No ha vuelto, casi así. No ha vuelto, ¿verdad? No. Como ha parecido que han venido, no. Ya porque los terrenos ya no hay. Pero anoche, parece que sentí que anduvo por fuera. Por fuera. Sí, pero por fuera. Por tanto, no vengan, porque siempre les tengo estorbo. Siempre, verdad. Que esto que ando. Ah, siempre. Con eso lo corren. Sí. Pues Martín tiene bastantes leyendas. Usted conoce bastantes leyendas de aquí de comunidad, Martín. Sí. Cuando usted era un cipote, Martín era chibón. Aquí la gente en comunidad me cuenta que antes aquí nadie, aquí solo era famoso por el machete. Las personas antes, dice. Sí. Sí. Y así yo vengo para trabajar, lo que es para hacer. Como dormí. Y hasta la vez trabajo. Mirá donde hay Bolímpia de Solá. Chapeando y todo, ¿verdad? Todo Solá, tengo Bolímpia hasta abajo. Trabajando fuertemente. Sí. Esta comunidad ha sido luchadora. Sí. Todos los que vivimos en esta comunidad trabajan fuerte. Y arriba lo ha limpiado y volvió a Charmonte. Sí, a Charmonte. Y ahora aquí ha llegado la tecnología, Martín. Sí. Martín. Sí, hombre. Sí. No, pues mire, es algo bonito, Tim, que les cuente estas historias. Es algo bonito, fíjense. Puedo platicar un rato con Martín allá. Sí. Sí, hombre. Es bueno uno visitarlo, hombre. Hombre. Ya que usted siempre los va a visitar también a nosotros allá en la casa. Sí, sí, voy. Y ya sabe que cuando usted va a la casa es bienvenido también ahí. Sí, así es. Sí. Sí, así es. Martín, pues bastantes tipos de sustos han recibido usted aquí. No, mi querido. Ah. Esta casa no hay quien quede. ¿Quiere decir que me voy a quedar yo en la noche aquí y salgo corriendo? Sí, es toda la noche. Es casi. Pero si, pero salgo corriendo me imagino yo. No. Es que es por días. Es por días. Es por días. Y hay gente que se han quedado aquí. Ajá. Y como yo trajo de noche. Sí. No, como yo trajo de noche. Sí. No les hacen nada y como yo tengo contrapapadas. Verdad. Sí, entonces ellos no las tocan. Digo aquí un mío en el Berlín y no las tocan. Y solo aquí está por una hermana de ellas. La última vez que se quedó. Sí. Aquí me tocó. Pura sedita. Aquí por la espalda. ¿Qué le parece? Pura sedita. Pero ya la va a tocar. Así que soy yo. Pero no, no la tocó. Solo a mí me tocó. Sí. Sí. Y cayó así al dentro. Sí. No puede decir. No puede decir. Martín, entonces ahí vamos a venir otra en la próxima. ¿Verdad? Vamos a venir a visitarlo siempre. Sí, hombre. Venir siempre. Va a venir a visitarlo aquí. Sí, hombre. Vamos a ver ahí. Sí. Si, se parás y sacás. Está ruina. Ponte el suelo. Aquí duerme usted, Martín. Sí. Me duerme. Aquí está en el suelo. Vean cómo tengo esto yo. Aquí no veo. Y aquí este es el otro cuartito. Sí. Mira cuánto es hueco. Mira cuánto es hueco ahí. Mira cuánto es hueco ahí. Sí, está hueco. Allá mire a un lado. Ah, Martín. Lo que le estaba platicando. Yo creo que esta casa es hecha puro bareque, ¿verdad? Sí. De embutido, ¿verdad? Sí. Son pocas casas que quedan de esta llave, Martín. No, de esta llave ya no. Aquí está este hueco que tengo, mira. Aquí está, sí. Ah, ¿y es hueco por aquí, Martín? No, es hueco porque me he hequeado de acá. Ah, el agua hequeado. Sí. Quieren como aterrado, ¿verdad? Sí. Como rellenado. No, y que no hemos arreglado por el agua. Ah, por el agua. El agua es que no arreglamos. Sí, que era arreglado. Sí, pues el agua es macaneado aquí en Comunidad. Por el agua es que no podemos. Y aquí en este fogón, ¿este fogón es antiguo, Martín, también? Sí, desde el tiempo, desde aquel tiempo. ¿Desde cuando lo usaba su mamá? Sí. Esta casa es lo que tiene menos de 300 años. ¿300 años, pa? Sí. Así estaba hablando yo, que esta casa tiene por lo menos 300 años. 300 años lo que tiene acá. Porque esta gente entró en menos... Esta gente entró en como 120, en 1920. ¿Este fogón aquí cocinaba su mamá, Martín? Sí, aquí era. ¿Eh? ¿Aquí se sentaba usted y le daba su cafecito? Sí. Y ha soñado con ella. ¿Ha soñado con ella usted? Sí. Le daba... Cuando ella le decía... Sí, sí. Vaya hijo... Vaya hijo... Te voy a contar un día. Sí. Estaba con hambre vos. De noche. De noche. Pero era sueño. Pero era cierto que estaba con hambre. Mira. Estaba soñando que la mamá estaba moliendo. Y como yo mamá apenas molía las primeras tortillas. Ajá. Me las levanté y me las comía caliente. ¿Qué le parece? Eso. Estaba a la noche y me las pula... A ver si es que para qué. Es que vamos a levantar. Y pues entonces me levanté dormido. Solo me tiré de la cama. Pero fue dormido. Dormido. No me recuerdo. Estaba a la cama y yo que acá ni la vianda estaba. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece Martín? Fiquillo siento la... Siento... Aquí se siente nostalgia. Se siente... Sí. Que hubo... Bonitos recuerdos ¿verdad? Sí. Le traen aquí a usted ¿verdad? En la niñez y todo. Sí. Aquí se criaron todos sus hermanos. Marina. Sí. Argentina. Todo. Martina mi hermano. Martina. Juancito es el hermano suyo ¿verdad? Juan es primo. Ah primo ¿verdad? Y Argentina. Hermana. Ah sí Argentina es la hermana suya ¿verdad? Esta Argentina es marina ¿quién más? Y... Y Eduarda. Eduarda. Maruca. Y son seis mujeres y tres barones. ¿Y el finado Tellito? No era el cuñado. Ah él era el cuñado. Ah era el cuñado. Cuñado era él ¿verdad? Era el cuñado. Son cinco mujeres y tres barones. Sí. ¿Quién le quería hacer otra pregunta? Eh... Estaba viendo... ¿Eh? Sí. Sí. Le quería preguntar este... Ajá. Que ya está un poco... Ya está casi cediendo ¿verdad? La... La madera. Esta madera es antigua Martín. Pero es antigua madera Martín. Antigua. Esta casa compuesta antes me decía... Desde el... Desde el 76. Desde el 76. Sí. Sí. Pues mis amigos como pueden observar en este video que les estoy mostrando. Vean aquí se ven... Reflejan los recuerdos de años... De bastantes años... Que han transcurrido. Aproximadamente 300 años tiene esta casa. Sí. Y su construcción es de... De... Composte... Y... De embutido ¿verdad? Sí. Como decimos... De bareque. Sí. Y... Actualmente... Están un poco queriendo... Están un poco abiertas las paredes. Pero no... La casa sigue de pie. Mire que bonito recuerdo. Mire... Mire como aseguraban antes las personas... Este tipo de casa. Mire... Que no se usaban clavos casi. No. Sino que mire... Estos ganchos mire. Lo voy a enfocar bien aquí para que... Con conchas le ponía. Con conchas. Y mire... Observen ustedes... Este tipo de... De clavos... Que este hace que... Que este tipo de... De viga... No cholle para abajo ¿verdad? Sí. Y... Típicamente la teja que no debe faltar. Mire que bonito. Algo bonito. Y hace yo un par de... Y hace yo 1500 tejas. ¿Verdad? También. Porque cuando llueve en el inverno ¿verdad? Sí. Sí. No hay que copo siempre por la mano. Por todo ¿verdad? Sí. Va por mis amigos. Y tendrán en la iglesia... No me he fijado si tienen tejas en la iglesia. Sí. Vamos a preguntar Fije Martín. A ver que tal ahí. Sí. Así que mis amigos. Saludos. Y espero disfruten este video. Y si alguna persona... De buen corazón. Quiere apoyarlo a Martín. Con una... Un granito de arena. Pues ahí está disponible. Ahí lo puede venir a visitar a él. Y... O como usted quiera ¿verdad? Mandarle un... Mandarle un granito de arena a Martín. Sí. Ya que usted es una persona... Sí. Sí. Y si... Allá va a visitar a sus hermanas. Pero también necesita de su apoyito económico. Así que... Ya... Para saludarles mis amigos. Y... Tengan un buen momento. Saludos ahí.